Sí, gobernador, secretaria, amable auditorio y medios de comunicación, buen inicio de semana. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad, Platón. Al nacer, las primeras manos que tocan al recién nacido son las manos de un médico. Al morir también, la presencia del médico es notable. Elegir la carrera de médico requiere no solo de inteligencia y de destreza, se requiere también de una gran vocación y espíritu de servicio. Con muchísimo cariño y respeto les mando a todos mis colegas de trinchera un abrazo sincero y con admiración por el día del médico el día de ayer. Ya en tema vacunación, informar que a partir de mañana, martes veinticinco al miércoles veintiséis, vamos a estar con la vacunación pediátrica en Puebla Capital y cuarenta y tres municipios, aplicación de primeras dosis de cinco años a once años, once meses, así como segundas dosis en este mismo grupo etario, vamos a estar en Acatzingo, Amozoc, Puebla Capital, San Martín, Texmelucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tecali, entre otros, el horario es el horario es de ocho a la mañana, cuatro de la tarde, por favor, consulten la página de previene covid diecinueve punto Puebla punto gov punto mx diagonal vacuna. Ya en tema covid, el acumulado de fin de semana, veintisiete casos nuevos para corte del viernes por la noche catorce, para el corte del sábado por la noche diez, para corte de ayer por la noche tres casos nuevos. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados ciento treinta y tres distribuidos en trece municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, dos pacientes hospitalizados no están intubados y afortunadamente no hubo defunciones en las últimas setenta y dos horas. ¿Es cuánto, gobernador?